El video que les traje para el día de hoy, ya ahorita hablamos acerca de lo que fue el día de la alimentación en días pasados, el jueves. Así que en el día de hoy yo les traje lo que es una dieta adecuada para que usted sepa cómo debe alimentarse bien. Recuerde que su salud no tiene precio, que si la arriesgamos, entonces venimos a ser necios. También recuerde que tenemos que tomar suficiente agua en el día, que tenemos que caminar, no podemos estar teniendo ese cuerpo allí así, ñoñito, no. Vamos a ejercitarlo, esto le conviene a su salud. Así que les dejo con este material, yo espero que usted como siempre lo aproveche. ¿Sabes cómo es una dieta correcta? La dieta correcta se basa en el plato del bien comer. Este está formado por grupos de alimentos que son frutas y verduras, cereales y tubérculos, y alimentos de origen animal y leguminosas. Las frutas y verduras son fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales como la vitamina A, C y el ácido fólico. Este grupo da color y textura a los platillos. Los cereales y tubérculos nos dan mucha energía y se recomienda consumirlos integrales para que aporten una mayor cantidad de fibra, que ayuda a evitar el estreñimiento y produce mayor saciedad. Los alimentos de origen animal son buena fuente de hierro y proteínas. Sin embargo, se recomienda consumirlos moderadamente ya que algunos tienen un alto contenido de colesterol y grasa. Por lo que debes preferir los cortes menos grasosos como cuete, falda o maciza de res, pescados como el atún o el mero y las aves como el pollo o el pavo. La leche y sus derivados como queso, crema y yogur son fuente de calcio y se recomienda consumirlos en su forma descremada o baja en grasa. Las leguminosas, que son los frijoles, lentejas, habas y garbanzos, como los demás alimentos de este grupo, son buena fuente de hierro, proteínas y fibra. Y tienen la ventaja de no aportar colesterol ni grasas. Una dieta correcta, además debe incluir un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida. Debes seguir la proporción recomendada en el plato del bien comer. Esto quiere decir, muchas del grupo verde, pocos del grupo amarillo y suficientes del grupo rojo. Debe cubrir tus necesidades en cuanto a edad, peso, actividad física, embarazo y lactancia o presencia de alguna enfermedad. Debe ayudarte a mantener un peso saludable sin excesos ni deficiencias. Y además debe variar entre los alimentos del mismo grupo. Además de los puntos clave de una dieta correcta, te recomendamos que limites al mínimo posible los alimentos con alto contenido de azúcares, como dulces, chocolates, refrescos y jugos comerciales. Y los alimentos con mucha grasa, como papas fritas, pasteles, pan dulce, aderezos cremosos, helados, crema, chorizo y tocino, ya que estos alimentos aumentan el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes. También te recomendamos que elijas grasas y aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva, canola o soya. Los cacahuates, las almendras, nueces y aguacate, ya que tienen funciones protectoras, pues reducen el riesgo de enfermedades del corazón, al contrario de las grasas de origen animal que lo aumentan. Evita preparar tus alimentos fritos, capeados o empanizados, y prefiere los alimentos asados, al vapor, empapelados o al horno, y así no agregas más grasa a tu dieta. Toma por lo menos 2 litros de agua simple todos los días para estar bien hidratada y disminuir el estreñimiento. ¿Cuáles serían los beneficios de llevar a cabo entonces una dieta correcta? Evitarás enfermedades como obesidad, desnutrición, diabetes, anemia, aterosclerosis, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otras. Mantendrás un peso saludable. Además, cubrirás las necesidades de tu cuerpo y no estarás estreñida. Y si además incluyes en tu vida diaria actividad física moderada como correr o nadar al menos 30 minutos al día, 3 veces por semana, y realizas algunas actividades ligeras como caminatas, usar las escaleras o estacionar el coche lejos de la puerta de entrada, te mantendrás activa y te ayudará a fortalecer tus huesos, a evitar enfermedades y a mantener tu figura. Inténtalo, te sentirás muy bien.